Hola a todos nuestros queridos suscriptores y aquellas personas que ven nuestros videos, gracias por estar aquí en tu canal La Playa TV. Les cuento que Ana López, la viuda de Abel Rodríguez, desmiente que el actor falleciera por COVID-19. La esposa del actor contó cómo fueron los últimos días del artista cubano. Ana contó detalles de su vida como artista y cómo pasó sus últimos días. Mencionó que lo conoció cuando él tenía 35 años de edad y acababa de pasar por un divorcio. Expresó que él le dio el amor más lindo que había podido vivir estos últimos 11 años. De ahí tuvieron que irse debido a la neumonía bacterial que le dio porque el doctor le recomendó no regresar a la altura de la calera. Sin embargo la viuda del actor indicó que por recomendación también del médico estar a la altura del mar era mucho más conveniente por lo que deciden mudarse a Miami, donde estarían rodeados de familia y después del fallecimiento de la madre de López cuando tenían tres meses se embarazó de su hijo Benjamín. En estos últimos cinco años Abel emocionalmente, espiritualmente y físicamente estaba muy bien. Había logrado dejar el cigarrillo por completo. Ana López, esposa del actor, resaltó que Abel nunca tuvo COVID-19. Sin embargo sí señaló que en su familia había historial de infartos fulminantes, agregando que su padre falleció de esa manera al igual que su madre hace un año. Esa fue la emergencia que lo llevó a urgencia, pero él no falleció de COVID-19. Su corazón se logró recuperar un 20 por ciento con medicamentos y se habría recuperado un 56 por ciento. Pero desafortunadamente Abel se desconectó, su cerebro duró mucho tiempo sin oxígeno y eso causó daño cerebral. Con esto me despido, nos vemos en un próximo vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal La Playa TV y te mantendremos actualizado con todo lo que está sucediendo a nivel mundial.